Figuras literarias, o también llamadas figuras retóricas, son elementos estilísticos que utiliza el poeta para embellecer el lenguaje poético. Conozcamos algunas. Comparación. Establece una relación comparativa entre dos elementos, a través del adverbio o nexo relativo, como. Epíteto. Consiste en atribuir una característica propia o inherente a un sustantivo, para intensificar lo que ya se sabe. Hipérbole. Consiste en aumentar o disminuir de forma exagerada las cualidades de un objeto. Antítesis. Consiste en contraponer o reunir ideas contrarias. Sinestesia. Consiste en unir dos sensaciones provenientes de campos sensoriales distintos. Personificación. Atribuye características humanas a seres u objetos que no lo son. Metáfora. Se designa un objeto con el nombre de otro. Se sugiere una comparación sin utilizar el nexo comparativo como. Se habla el lenguaje figurado.